Bueno, aquí en México, a la 1.14 de la tarde del 19 de septiembre, la vida cambió para millones de mexicanos. Decenas de edificios se derrumbaron y cientos de personas quedaron atrapadas entre los escombros. Son pocos los que han tenido la suerte de vivir para contar su odisea. ¿Dios se va a caer? ¿Se va a caer? Mucho. ¡Mucho! ¡Mucho! 20 segundos. Eso duró el terremoto que derrumbó a decenas de edificios, como si fueran castillos de naipos. Y casi de inmediato comenzó un esfuerzo desesperado por salvar vidas. Ciudadanos comunes removiendo bloques de cemento con sus propias manos. ¡Vamos! Rescatistas, voluntarios y los famosos topos ante el inmenso desafío de sacar cuerpos con vida de entre los hierros retorcidos y toneladas de escombros. ¿Qué pensó cuando vio esas imágenes del edificio derrumbado? Es que, pues, ¿qué puede pensar uno al momento lo peor? No nos daban razón, no nos daban qué es lo que estaba pasando, no sabíamos de él. Ya llevaba él, fue hace más 30 horas desaparecido. Isaac Ayala trabajaba en el edificio Álvaro Obregón 286. Cuando su familia se enteró que ese era uno de los inmuebles derrumbados, se transportaron desde Chalco, en el Estado de México, a la capital. La buena noticia es que se habían detectado señales de vida bajo las ruinas. ¿Los puede confirmar también que Isaac Ayala también fue? Ahorita pregunto y les informo. ¿Cómo se enteraron que Isaac estaba entre los rescatados? Me dijeron, ¿sabes qué? Acaban de rescatar a otro chavo. Cuando escucho los aplausos de arriba, dije, no, ojalá sea uno de ellos. Y en eso, como pasan como cinco minutos, ya venía la chava que cada rato estaba renovando las listas. Y me acerco, le pregunto, ¿quién es el que acaban de rescatar? Y me dijo, no, ella no me hizo caso más, dijo, familiares de Isaac Ayala. Le dije, es mi hermano. Y ella sorprendida me dice, es tu hermano. Isaac y los otros rescatados fueron trasladados al hospital de la Cruz Roja. Su cuñado, Epigmenio Pablo, fue el primero en verlo. ¿Y cómo lo vio? Bien, bien. Él está, como le vuelvo a vestir, él está estable. Él está bien. Fueron largas horas de espera, hasta que finalmente Isaac salió por la puerta del hospital, ileso. ¿Y dónde estabas ubicado? En el tercer piso. ¿Pero en qué condiciones? En boca abajo. ¿Cómo crees tú que lograste sobrevivir? Boca abajo, por unas sillas, nos salvamos, mi compañera y yo. El momento del terremoto quedó grabado en su mente. Lo narra como si fuera una película de horror. Y yo cuando vi, ya empezaron a reventar todos los vidrios, así. Lo único que hice es jalonear a la señora que estaba. La llevé rumbo a la escalera de emergencia. En ese momento, como arte de magia, se cae la loza completamente. Y ahí quedamos. Y ella casi murió al instante, como cinco minutos quejándose y me agarraba el pie. Ella quedó muerta entre mis piernas. Después de 36 horas de entierro, su compañera, Lucía Zamora, fue rescatada junto a él y una persona más. Los dos nos hicimos compañía y con otra compañera que estaba un poquito más lejos. Todo el tiempo los tres nos mostramos ayuda, pedíamos ayuda, gritábamos cada vez que oíamos ruido, golpeábamos con piedras para que nos escucharan. Entonces, cuando entró el topo a Rompiendo Piedra, es donde empecé, vi cómo se escuchaba, cómo se caía así cerca de nosotros. Entonces, empecé a gritarle al topo, decirle que estoy cerca de él. Y ella dice, no te preocupes, si estás bien con tu compañera, sí, estoy bien, nada más traigo una persona muerta entre mis pies. ¿Te estabas confiado en ese momento de que ibas a sobrevivir, que te iban a rescatar? Sí, en ese momento ya cuando escuché que ya entraron, es porque dije, no, ya, ya, o sea, ya, la libré. ¿Y qué es lo primero que querías hacer en el momento que saliste y te diste cuenta que había salvado tu vida? De ver a mi familia. De, pues, y a la vez también le pedí a Dios que si me daba otra oportunidad, cambiar. Ya no ser el mismo y enterrar los recuerdos ya. El camino a casa fue largo. Desesperado, quiero ver a mi hija. Papá. Mi amor. No llores, no llores. Alégrate que estoy vivo, eso es lo importante. No quiero que lloren. Ay, mi amonita, gracias a Dios que estás bien con nosotros. Gracias. Cuando supimos que estabas allá adentro, te lo juro que pedíamos que salieras conmigo por tus hijos. Por mis papás, que ellos están bien lejos y no sabíamos qué hacer o qué decirles. Ella se llama Kimberly. ¿Vente, papá? Sí. Y ella es Dada Michelle. Es muy agradecido con ustedes. ¿Va a mi esposa? Sí, que ellas son mis hermanas, familiares, todos están conmigo. ¿Va a mi esposa? Sí. Ella es la mayor de mis hijas. Esa es la que le lloraba ayer. Sí, pero gracias a Dios estoy aquí. Pero no todos han sido tan afortunados. Los familiares que llevan horas aquí esperando información sobre sus seres queridos han pasado del shock inicial a la angustia, a la esperanza, al darse cuenta de que todavía hay sobrevivientes bajo los escombros de este edificio. Pero luego viene la frustración y la desesperación cuando pasan las horas y sus seres queridos no están entre los rescatados. Como somos humanos, a veces hay momentos que nos entra la desesperación y decimos que está pasando, hasta cuándo. Las horas se nos hacen eternos y más si no nos informan. Lucrecia es tía de la joven universitaria Noemí Manuel García, de 21 años de edad. El martes salió a las 12 del día de su escuela, que está a unas cuadras de aquí. Salió a las 12 y a la una entró a trabajar. Y acababa de entrar, quizás tenía minutos de entrar de su trabajo cuando pasó el accidente. Y pues ahorita está adentro. Noemí también aparece en esa famosa lista de posibles sobrevivientes. La familia se aferra a la idea de que pronto verán a esta joven que salió del campo a la capital en busca de un mejor porvenir. Tenemos que estar fuertes porque tenemos que transmitir nuestro valor y nuestro amor, que sienta ella, que ese amor le penetre hasta donde está, para que eso le motive para seguir luchando. Quizás corra con la misma suerte de Isaac y Lucía, de ver la luz y esa mano amiga que les dio la oportunidad de volver a nacer. El señor es el que estoy muy agradecido. De corazón le debo la vida. De verdad, algún día me gustaría encontrarlo y agradecerle por lo que hizo por mí. Le pido a Dios que le dé muchas bendiciones para que rescate más vidas, como lo hizo conmigo y con mi compañera Lucía. Porque cada rescate es para todos los mexicanos motivo de orgullo nacional. El himno nacional mexicano. Bueno, aquí en el edificio Álvaro Obregón, 286, quedan unas 50 personas sepultadas, según el equipo de rescate israelí que ha venido a brindar ayuda. Los esfuerzos para salvar vidas continúan. Seguirán excavando cuidadosamente porque las condiciones aún son peligrosas y temen que se derrumbe más la estructura. Mientras tanto, permanecen aquí muchas familias con la esperanza de que los suyos también salgan con vida.